Tengo una idea para... Pues está bien loco, ¿cómo lo golpea a raza? No mamen. Vamos a llevarnos a este güey. Esa no se la sabían, se la capó en si raza. Aquí vamos haciendo nuestra mina de güeyes. Ok, para acá como andamos. No veo a nadie, tengo que llegar hasta allá arriba. Ah, ahí hay un puto raza. Voy a ver que nadie más me siga, que nadie más me vea. Verga, son dos güeyes. Otra pinche madre de estar súper custodiada, la verga. Ok, ese pendejo ya se fue. ¡Madre! ¿Por qué no tengo una pistola silenciada? ¿Para qué me la quité? Vamos a ver qué actitud trae ese güey. A ver, ¿para dónde va? Si viene para acá, me lo pepeno, el hijo de la verga. ¿Qué tengo? La metralleta, huevo. Ay, ahí vienen y son los dos pendejos. Ay, al capón. Ah, valió verga. Chingada madre. Puta madre, raza. Verga, ¿qué hago? Oh, shit. Me acabo de llegar a un... A un punto muerto, raza, en la madre. Necesito, tal vez, irme a una posición en la que pueda defenderme. Y soltar la pinche marabunta a la chingada. Pero siempre es bonito ver a este vergazo otra vez. Y este también. Y el al capón como lo recoge y lo amontona acá. Chinga su madre. Vamos ahora por el otro lado, raza. Mierda con este güey. Ok, yo no me enhorro, raza. Vamos avanzando, vamos avanzando. No está mi objetivo. Está allá arriba. Uy, chiquis. No sé cómo no me vio. A ver si no hay otro pendejo. Ese, mero. No tengo muchas balas, raza. No te agaches, güey. Muérete, cabrón. Ok. ¿Cuántos faltarán? A huevo, balas. Y vienen por acá, raza. Ok. Se cayó la música. Sí, señor. Sí. Tunx, 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 tunx. Es emocionante, raza. No mamen. Muy bien, muy bien. Vientos huracanados. Pinche misión larga. Pero no hay pedo, raza. 45. 45, ok. Tus güeyes pusieron mucha pinche resistencia, raza. Ok, ahora para llegar allá, ¿qué pedo? Aúnnos por la sombrita para que no nos pegue el solecín. A ver, ¿dónde están los puntos? Mira, aquí está el pinche espejo de Harry Potter y lo rompieron, raza. Muy mal, pinches alemanes. Hasta con Harry Potter se metieron los culeros. Si hubiera traído la pistola silenciada, no hubiera pasado nada de esto. Está fea, pero... Pero está chida. Ay, güey, acapón. ¿Cómo está eso? Para que vean que uno es verga explicando las cosas. Verga, qué ruidero es esta madre, eh. De esa también se debería ver la pinche... La acción de la bala, ¿no? Cómo le partes en su madre a este güey. Ok, ahí hay una escalera, ahí hay una puerta. Ok, hay una pared. Puta, no me imagino este pedo en Jarte. Suponiendo que nomás son esos dos talegones... Disparale, güey. Ok, en teoría nomás son esos dos. Ok, llegó otro. Pobrecito. Ok, adiós musiquita. Parece que todo está bien. Todo está tranquilo. Estos güeyes están muertos. Y estos güeyes aquí estaban viendo no sé qué. No me importa. Vamos a seguir el avance, raza. Vamos a poner la pistolona. Ok, bueno, imagino que ya no hay nadie a partir de aquí. Si no, ya serían muchos güeyes. No mamen. Y ahora está bueno que la capón sea clasificación MacGyver, pero tampoco para resistir. Ok. Uy, esto va a estar épico, señores. Miren nomás la pinche posición que acabamos de agarrar, eh. Pinche madre, raza. Dispare con el rifle francotiral explosivos del puente. Ok. Yes, sir. Bye bye, tanques. Nomás. Ah, qué belleza, raza. Chingar su madre todo, señores. Qué capitulona, ¿a poco no? Uf. Sacrosanta intensidad, señores. Puta madre, esto no se termina aún. Uy, chiquito. Excelente. A huevo, papás, eh. Otro puto. Este güey. Ahí está. Como rescatando al soldado Ryan, raza. Puta, nomás que estos güey. Espérate, 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 espérate. Y ese güey dijo, no, ese güey se absorbió en la respiración. Uy, güey. Muérete. Hay otro pendejo allá. Junta, a ver, espérate, no lo veo, no lo veo, no lo veo. Mamá, me está parado enfrente de ti, Al Capón. Perdón. Y gracias por la gente que está diciendo que soy bueno, digo, me esfuerzo. ¿Dónde más hay güeyes? Oh, allá está el pinche tanquezón este. Bueno, yo sé que quieren que haga el disparo a la pinche oruga, ¿o qué? Verga madre, señores. No entiendo qué, qué hago con ese pinche tanquezón. Oh, mato. Ah, ya vi. Oh, shit. Mata al pendejo ese que sale de la escotilla. Dispara el tanque de gasolina de los vehículos. Oh, el tanque de gasolina. Y puti, ¿cuál es el tanque de gasolina de esa madre? Ah, y mero. Oh, qué loco, raza. Qué loco va a estar este pedo. Oh, huevo, güey. Objetivo completado, sí señor. Ahora que huya por el puente. Vamos a escapar. Oh, shit. No mames. Ok, güeyes. Ok, esto va a ser un pedo totote. Eso de ir por el puente. Me huele a que te la vas a pelar al capón bien cabrón para escapar de aquí. No sé qué madre dice, es culero. Oh, por ahí es. No menos. Oh, my God. No, don't run, don't run, Forrest. Vamos, vamos a capón. A huevo, antes de que se voltee. Miren, ya había otros dos güeyes allá a la izquierda donde pasó la bala, eh. Ay, chiquis. Su pinche madre, raza, eh. Esos güeyes no disparan tan mal. Y el perro se volteó, pero tú no, culero. Está mal, le estoy dando al motherfucker. Pinche bala, ojalá le haya entrado al culo hasta de tu mamá, culero. Oh, chiquis. Ay, mero, papá. Bien, 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 bien. Queda un pendejo, el cual no puedo ver. Oh, chiquis. Hace mucho apuntarle a la verga en la pinche tatema. Yes, sir. Calladitos, se ven más bonitos. A huevo, yo decía que debía haber alguna pinche manera de... De bajar más chingona, ¿no? Más sencilluca. Bien. Pero ya podemos correr, no mamen. Como que el capón siempre dice eso y le salen más putos. Ahí están. Tal cual como dije. Más putos. Otro menos. Eso aparente fue Gumaro Shot. Quedan más güeyes y presiento que me van a llegar por acá. No sé por qué. Trágate esa. ¿Qué pedo? ¿Le aventó una pinche piedra? Estaba aventando piedras. Ah, hombre, compadres. Tienele bien, cabrón. Le metes pinches patas. Chas cagada. Yes, sir. Musiquita se termina. El capón está vivo. Musiquita empieza. El capón puede morir. No hay pedo, chiquis. No corras tanto, que te cansas. No lo batí. Ahí quedate, puto. No te muevas. Para que salgas en YouTube. No, no lo ranging. Musiquita sigue. Alcapón tiene problemas. Ponte el otro güey. nos quitamos de la cobertura para que nos vea el otro enajenado que nos persigue ah verga, no es uno, son un verga están del otro lado rosa está belleza es otra de las cosas que me gusta del Battlefield el snipeo realista ¿dónde está este puto? oh ya te vi ahí está un poquito había que subirle tantito más para que le penetrara la pinche mira dele wey musiquita se termina alcapontas salvo otra vez no, musiquita sigue sigue musiquita alcapontas sigue en pedos puta, si no, que me agarren en este puente ya vale mi madre raza ontas, 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 ontas no lo veo raza ¿ustedes? ahí es donde ponen pausa y dicen ah la verga bye bye, el que sigue y hay otro, hay otro wey oh ya te vi chiquis ese wey me está disparando y me está viendo que pedo gente pinche inteligencia creo que ahí si les fallo a mis compadres uh, tiro espectacular ahí está aplausos, aplausos para el alcapón puta más ahora del otro lado, ¿no? me imagino a la verga, la verga, la verga, la verga, la verga, la verga, la verga su mierda, raza ¿quién daba? ¿no? el puto, puta, ¿dónde se movió? oh, está ya, pendejo alcapón ok, musiquita se terminó otra vez la capón avanza, pinche capítulo está largo, raza lo sé, pero bueno está chido, raza, es lo que cuenta del juego, que el pinche juego, te emociones con él y te digas, ¡mames! estoy matando chingos de weyes, haciendo muchas mamadas sé colateral, señores valió la pena el video bueno, señores, los dejo ya saben, bótenle, puta, 57 minutos no mamen ah, bueno, pero fue un guante 3 de grabación excelente, raza, este ya saben, apoyen esta madre y les traigo el DLC de Hitler ok, razita nos vemos